Hoy Michael y Raúl se enfrentan a un equipo cuya labor social va mucho más allá de lo deportivo. Para mí es una liberación jugar aquí. Con José, un entrenador que se estrena este año. Entrené este equipo porque me daba la posibilidad de jugar al fútbol y hacer una labor social. Con David. Seas homosexual, heterosexual, bisexual, transsexual, este equipo te va a querer y te va a aceptar. Y con Juan. Me habían dicho que con 18 años acabarían silla de ruedas. Para ayudar a este equipo que solo ganó un partido la temporada pasada, contarán con la ayuda del 9 más famoso de la selección. Fernando Morientes. Y con el entrenador que ha clasificado a la roja para el Mundial de Rusia. Julen Lopetegui. Es un equipo de fútbol más allá de su condición sexual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!